Esto es lo más importante de un mensaje de texto cuando quieres enamorarla. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y también te invito a regalarme un me gusta y compartir el video con tus amigos. Sin más que decir, comencemos. ¿Cómo enamorar a una mujer por mensaje de texto? En esta era en la que vivimos ahora, los mensajes de texto se han vuelto aún mucho más populares que las llamadas o que los encuentros. Así que si tú estás buscando conquistar a esa chica de tus sueños, debes de tener en cuenta que los mensajitos que le mandes, ya sea por Instagram, Facebook, Whatsapp, mensaje de texto regular, etc. Deben de tener ciertas características para que tú logres alcanzar que esa chica se fije en ti. Entonces, si lo que quieres es enamorarla por mensaje de texto, presta mucha atención. Lo primero que debes tener en cuenta es que cuando ella te habla o cuando tú le hables por mensaje de texto, no debes de alargar en exceso las conversaciones. ¿Por qué? Primero porque le quita ese efecto mágico y misterioso de todo el coqueteo y el enamoramiento por mensaje. Pero también porque si tú te la pasas horas de horas de horas mensajeando sin parar, lo único que le estás dando a entender a esa chica es que no tienes nada más que hacer. Y a las mujeres no les gusta a los hombres que se les pasan de ociosos y no tienen nada que hacer, que no tienen nada interesante que está pasando en su vida. Entonces, tú debes de ser de aquellos que se muestre que tienen una vida interesante, una vida en la que tienes actividades, amistades, en las que tienes por último que ponerte a leer. Porque eso es más interesante que no tengo nada que hacer y puedo pasarme horas en el teléfono. Porque imagínense, si ahora una piensa como mujer se puede pasar horas en el teléfono mensajeando a una chica que no es un nada todavía, ¿cómo será el momento que ya logren establecer una relación? A lo mejor se pasa mil horas en el teléfono haciendo nada. Entonces, evita que ella piense que te la pasas de flojo todo el día y esto lo vas a lograr evitando las conversaciones muy largas. Porque siempre le vas a decir, bueno, te tengo que dejar, me tengo que ir porque tengo que hacer tal cosa o bla, bla, bla. Y ella va a pensar, wow, este es un chico interesante, este chico tiene vida, tiene cosas que hacer, metas que cumplir, etcétera, etcétera. Lo segundo que es muy importante es que cuando ella te escriba no le respondas de inmediato. O sea, a veces sí está bien responder de inmediato, pero no detengas tu vida para responderle y comenzar a mensajearte. Hay personas que detienen su mundo solamente para poder mensajear con esa chica. Por favor, tú no seas uno de esos. Respóndele cuando puedas, cuando tengas tiempo. Como a una persona más que te escribe. No es que ella no sea importante, es que tú vales mucho y también tú tienes que darle la imagen de que tú eres una persona interesante, con una vida interesante, que obviamente está ocupado. Y no solo se la pasa esperando que ella le mande un mensaje para estar ahí rendido a sus pies. Así que mucho ojo con eso porque a veces no te das cuenta, pero estas cositas que son pequeños detalles pueden estar enviando la información incorrecta. Si bien es cierto, tú dices, ah, si le contesto ahí mismo y ya vas a ver que me importa, al mismo tiempo ella va a decir, ¿y este no tiene nada que hacer? Ay, las mujeres a veces somos así y mandamos mensajes en el momento menos indicado, pero mucho ojo. A veces es solamente para probarlos. Lo tercero que debes tener en cuenta es que cuando estén mensajeando no debes de, primero, reclamarle nada. No debes darle exceso de explicaciones y tampoco la abrumes de preguntas. Si tú haces estas cosas, ella se va a dar cuenta de inmediato que te tiene a sus pies y entonces ella va a tener, como decimos en Perú, la sartén por el mango. Ella va a tener el control de la situación y tú no quieres eso. Tú quieres que de una u otra manera ella no se sienta segura, como que, ah, ya lo tengo ahí tiradito a mis pies. Tú quieres que ella también luche y se esfuerce un poquito. Porque si una mujer siente que te tiene a sus pies, entonces el proceso de enamorarse va a ser un poco más difícil. Porque para que tú te enamores de alguien, tienes que desearlo. Y tú deseas lo que no tienes. Si ya lo tienes ahí en bandeja de oro, puesto a tus pies, entonces, ¿qué es lo que estarías deseando? Por eso, tengan mucho cuidado. Traten de que estas conversaciones no den a entender que están desesperados, ni que están celosos, ni nada de eso. No trates de controlarla y tampoco te dejes ser controlado. Lo número cuatro que te recomiendo es que no seas uno más del montón cuando le manda mensajes de texto. Realmente tú no puedes saber cuántos chicos están en este momento detrás de esa mujer que tanto te gusta. Así que, por si acaso, sé tú especial y diferente. Marca la diferencia. ¿Y cómo? Precisamente con todos estos tips. Pero también, tú puedes marcar la diferencia cuando a través de los mensajes de texto, no solamente te muestras interesado por ella como hombre, como pareja, que tú pretendes ser, sino también como un amigo. Si bien es cierto, es bonito que le des elogios, piropos e intentes enamorarla por mensaje, créeme, más la va a enamorar cuando la tratas solo como una amiga y estás ahí 100% para apoyarla y estar con ella en las buenas y en las malas. Yo sé que es un poquito difícil a veces porque tú quieres estar con ella de una manera diferente, pero no seas uno más del montón, como te repito. Trata de demostrarle que tú eres distinto y que no importa lo que pase, tú estás y vas a estar siempre ahí para ella. Lo quinto a tener en cuenta es que cuando estés mensajeando con ella, por favor, trata de conversar cosas casuales, temas divertidos, cosas alegres. Si ella te toca algún tema triste y demás, escúchala, escríbele algo bonito, hazla sentir mejor. Pero por favor, trata de no ser de esos chicos que solamente cuentan drama y penurias y tragedias. Entonces, eso no enamora a nadie. Deja eso para cuando haya un poquito más de confianza y ya sea una conversación en vivo y en directo. Pero por mensaje, por favor, evita todo eso. A nadie le va a quedar ganas de estar mensajeando con alguien que es así súper melancólico y que toda la vida tiene un drama. Entonces, sé divertido, sé fresco, así relajadito. Pero más allá de todo, la regla de oro es que seas honesto con ella, que no te inventes una vida a través de los mensajes de texto y sobre todo, que no le reclames de por qué no te contestan los mensajes a tiempo. Recuerda que a lo mejor ella también está aplicando alguna técnica de conquista contigo y obviamente una de ellas es no contestar de inmediato. Además de eso, recuerda de que puede estar ocupada, que tiene cosas que hacer, que ella tiene una vida al igual que tú y que si no te contesta, ella tiene que obviamente hacerse un espacio, pero ella tiene que priorizar su vida. Así como tú, tienes que poner tu vida primero y responderle los mensajes cuando puedas. Así que, tricuritas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y que este fin de semana se pongan a enamorar a esa chica por mensaje de texto. Antes de despedirme, paso a los saluditos. Y los saluditos de hoy van para... Chicos, muchas gracias por comentar en los videos. Los amigos sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos. Si aún no se han suscrito al canal, no se olviden que pueden hacerlo ahora mismo. Regálenme un me gusta y compartan el video con sus amigos. Los quiero muchísimo y nos vemos pronto en un siguiente video. Bye.